Bien, una persona ha sido encontrada, ejecutada con algunas características diferentes a los otros levantamientos que se han registrado este fin de semana. En el caso de esta persona del sexo masculino, entre unos 25 a 30 años, destaca que le han atado sus pies y manos hacia atrás y le han colocado un rótulo que dice, solo vos nos faltabas. También en su cuello se puede observar la soga con la que fue ultimado, según informaciones extraoficiales habría sido interceptado en algún lugar aquí en San Pedro Sula, lo amarraron según las especulaciones que se han escuchado dentro de un vehículo, ya amarrado lo lanzaron aquí con este rótulo y le infirieron hasta el momento algunos impactos de bala todavía no contabilizados. Hasta este momento están llegando las autoridades de medicina forense a este sector. Estamos en el segundo anillo de circunvalación, precisamente esta intersección que hay para buscar al municipio de Choloma, a la salida del boulevard del norte, en estos lugares cerca de Campiza, de esta zona más o menos aproximadamente, en el segundo anillo de circunvalación con Carlos Pérez, nuestro compañero que presenta estas imágenes, amarrado, atado, ahí está el rótulo, solo vos nos faltabas. Es lo que señala este rótulo que ha sido colocado en cartulina María a esta persona que ha sido ejecutada en las últimas horas. Vamos a acercarnos para ver qué otro contenido tendría este rótulo, Carlos Pérez, de esta persona que ha sido encontrada última, ejecutada, con algunas características diferentes acá, con un rótulo en su espalda que se lee a continuación, Colón, se respeta, maje, solo vos nos faltabas. Es lo que dice este rótulo que fue colocado de esta persona que ha sido encontrada ejecutada aquí en el segundo anillo de circunvalación de San Pedro Sula. Imágenes de Carlos Pérez, Gustavo Ardón, Noticias 6.